Bienvenidos al Ciclo Escolar 2021-2022. Al día de hoy, más de 250 familias se unen a la comunidad Oxford en nuestros cinco campus. Es un placer saludarlos, esperando que sus familias se encuentren con bienestar y salud. Estamos muy contentos de iniciar el ciclo, en especial por estos meses tan complejos que hemos pasado a raíz de la pandemia por COVID-19. Ahora que volvemos, queremos un regreso a clases responsable, para lo cual nos hemos preparado a conciencia. Hoy, más que nunca, necesitamos del compromiso de cada uno de ustedes para cumplir con los protocolos, cuidarnos los unos a los otros, pero sobre todo, tener esa apertura y flexibilidad para adaptarnos a las circunstancias tan cambiantes. Hemos iniciado el ciclo escolar en línea con el único objetivo de que nuestros alumnos puedan realizar un confinamiento en casa durante estos días, y evitar así cualquier situación que ponga en riesgo a la comunidad educativa. Padres de familia, les pedimos de su apoyo para realizar, junto con sus hijos, este confinamiento durante las próximas dos semanas, disminuyendo las interacciones sociales, así como las visitas a lugares que no son esenciales para nuestros alumnos, y de ser posible, hacerlo un hábito en casa hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde. Como se los hemos comentado, en nuestra institución contamos con las medidas y protocolos de bioseguridad para llevar a cabo un regreso a clases presenciales de forma segura, en base al compromiso y apego a los protocolos que las autoridades de salud y de educación nos demandan. Las autoridades han establecido tiempos máximos de permanencia en las instituciones educativas del Estado para la impartición de clases presenciales. En Oak School nos encontramos analizando si dichos tiempos son óptimos para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial y así poder cumplir con los objetivos de nuestro plan académico. De ser así, comenzaremos con una transición de lo virtual a lo presencial. De lo que estamos seguros, brindará una oportunidad de desarrollo y crecimiento en nuestros alumnos. Agradecemos la confianza depositada en Oak School y en los próximos días, a través de nuestros medios oficiales de comunicación estarán recibiendo actualizaciones de los horarios de clases.